¡Los Reyes! 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 un día mejor se me va a ir a otro pero a Dios lo que más me merece dices tú que solamente hay que cambiar un día nunca no somos no quiero un amor un día quiero cambiar para darle mi amor su seriedad quiero cambiar para amarnos hasta la estiridad mi amor siento que esto me va a dar mejor si no importa no pidieron yo quiero volvernos a amar a amar a amar con tu y 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 Ahora sí, para mi compadito, que me quedó en esa rovita con mucho gusto, con placer. Fue otra vez. Viejito, no, para nosotros. Ahí me dice, no puedo más. Y dice más o menos así. No puedo más. Porque al saber que ya no estás conmigo. Me llenando de un guerril de castigo. Estar más altos no te vas. No puedo más. Pero quisiera que te fueras conmigo. Te sentí en la piedra de tu cuerpo. Una noche me viste ya. Y con el entregarme en la mano te sentí en tu pelo. No puedo más. De la piedra de tu cuerpo. Este es la piedra de tu pueblo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita va a ver más de la historia también. ¡Suscríbete! Una de las favoritas mías. A ver si se acuerdan de esta. ¿Cuándo es esta aquí en Monterrey? ¡Suscríbete! Alguien dice, pero la familia Tejana. Puro Tejano. ¡Suscríbete! 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 No, yo la hebo. ¿Alguien dice... Dice por ahí que soy un churro porque sigo me enamorando de ti yo tengo el tiempo así me sigo esperando tu amigo en este lugar donde vivimos con sue amos. Dice por ahí Es una lástima que sigo a ver por ti Que tú no vales esta pena que yo pongo por ti Y que hace tiempo que me busco, me lo amo Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Porque me lo juraste y yo creí en ti Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Que hace tiempo que me amas tú Porque me lo juraste y yo creí en ti Por eso sé que un día volverás ¡Ugrita! Ahora sí ¡Algenice! No se vayan, no se vayan No se vayan, no se vayan, no se vayan No se vayan, no se vayan Por Vicente, primero que se oiga, que se oiga que se entregues a él porque lo amas y porque a mí porque lo amaste que tú traes para jugar de lo que dices para que a mí me demora que que soy cosa del pasado que mis caricias y mi beso lo has reemplazado y una lágrima por la vida has derramado y ahora tienes que irse a su lado ¡Ahora sí, que se oiga! se te olvida que todos te conocen la historia de tu vida todo el mundo sabe bien que fuiste el esquina y que a la piel has amado como a mi chiquita que la piel no se oiga es tu misma y el cambio es a ese que me desea y quieres lo que no quieres me desea y pensar que lo usas solamente para mirarte de mí ¡Sí, guitarra! ¡Buenos señores! ¡Vamos a la última raza! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Perdón, mi linda raza! Desde Monterrey, no le vamos a ver que sí. ¡Tú es tuyis! ¡Oye, sí! ¡La última, no! ¡No se me vayan! ¡Vienen mi cofé, mi cofé de la Cruz! ¡No les hagan de la auto, también sube que sí! ¡Mil gracias a todos los que vinieron a compartir en este conjunto! ¡Ustedes 2017, no! ¡Sigan apoyando en la UCI, en el conjunto! ¡Les van, no! ¡Y muy pronto regresamos con todos ustedes! ¡Sigan apoyando en la UCI! ¡Y muy pronto, en el mercado, en nuestro... ¡Eh! ¡Cuánto soñan! El número 8, disco número 8, no, muy próximamente, en el mercado de la UCI. ¡Lo tenemos! ¡Por esta selección, vamos a regalar a los UCI, ¿no? ¿Quién, UCI? ¡Otras! ¡Ahorita la regalamos! Pero mientras tanto, nos pedimos con esta herramienta que ha sido un tremendo éxito para nosotros, pero que ustedes la pidieron, la siguen pidiendo, sigue siendo un tremendo éxito para nosotros. Quien les dijo, vamos a llamarmos así. ¡Uh! ¡Ah, allá, allá! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!